Hola, soy Sammy Morales de Miel San Marcos. Hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día. Proverbios 3 Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años, y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandone. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros, y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra. E hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. Porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados.